cuando nosotros escuchamos o vemos experiencias de otras personas ya tenemos una noción a lo que vamos no es lo mismo las personas que van en plano en blanco en seco a su entrevista porque van a decir bueno es una entrevista me van a preguntar cosas no pero ahí ya sabes o ya cuando te nutres de personas que ya fueron vas a saber o que iba a ser todo en español va a ser todo en inglés si te piden documentos o no entre otras cositas entonces es mejor saber algo a no saber nada en este vídeo te voy a compartir experiencias de personas que ya fueron para que tengas un más o menos a lo que vas no te estoy diciendo de que esas experiencias van a ser exactamente como te va a pasar a ti simplemente estoy diciendo de que podemos rescatar algunas cosas que cuando sea el momento ya sabes cómo actuar entonces que no se diga más vamos con ello saludos a nuestro amigo álvaro y dice lo siguiente mi entrevista en la embajada de asunción paraguay consul buenos días álvaro buenos días consul para qué vas a ir a estados unidos álvaro voy a tomar un crucero que sale de miami consul qué relación tiene con la persona que lo va a acompañar ya sabía obviamente la persona que yo había colocado en la aplicación y vio que era mexicano álvaro es mi novio consul muy buena elección los mexicanos son los mejores soy hija de mexicanos ok qué bueno saludos al consul yo jajaja eso espero consul su visa ha sido aprobada diviértense mucho ok una cosa muy sencillo la entrevista súper mega sencillo tuvo mucha suerte nuestro amigo álvaro qué bueno que él que fue su visa esté aprobada y dicen otras notas extra no llevé ningún papel para demostrar solvencia y se basaron solamente en lo que declaré tampoco llevé absolutamente ningún tipo de documento adicional como pudieron leer hay que responder exactamente lo que les pregunta ok arriba ver si si el consul quiere detalles va a ser él o ella el que se los pregunte ay álvaro nuestro amigo dylan nos contesta ayer precisamente fue mi entrevista les cuento mi experiencia la oficial que me atendió a mí sencillamente me hizo como siete preguntas motivo de viaje si usted me lo permite me gustaría mucho conocer su país para vacacionar e ir de turismo chingón dos cuántos años tiene 26 años a qué se dedica soy arquitecto cuatro cuántos años llevas trabajando creo que puso menos de tres años que con quien vives en casa de mis padres una cosa para todos aquellos que viven con sus padres también nuevamente no existe discriminación no porque vivas con tus padres y este significa que te la van a cancelar si tú no estudias ni trabajas y todavía con todo todavía vives con tus papás ya tienes 26 años mejor no apliquen no sé si quieren aplicar y si tienes suerte chingón pero la verdad no creo que se las dé a qué se dedican sus padres son comerciantes 7 viajas acompañado sí con dos amigos de la universidad muy bueno irse acompañado tienes mayores probabilidades su visa sirva privada buen viaje así de sencillo desde que entré hasta que salí de la embajada me tardé como 40 minutos 45 minutos no me pidió absolutamente ningún papel adicional y tardé literal un minuto en la entrevista vi que al parecer fui a al que más rápido en ese momento se la aprobó sencillamente contesten con lo que pusieron en su ds 160 y se les hará más fácil saludos a nuestro amigo dila nuestro amigo georgie o jorge nos pone mi experiencia en yo bien gracias consul me permite su pasaporte consul motivo por el que viene por el que quiere visitar estados unidos yo en mi trabajo me solicitan visa para posibles viajes de negocio consul aquí te dedicas yo ingeniero de software consul cuánto tiempo llevas en su trabajo yo voy a cumplir dos años consul me muestras su célula profesional cuál es su salario fíjense muy bien le está pidiendo salario otra pregunta es cuánto ganas es muy distinto cuánto ganas puedes decir en mes o en año pero ya cuando están diciendo específicamente anual es año entonces él dijo agua no le dijo por mes por mes diciendo este 18 mil pesos mexicanos mensuales está bien está bien este nada más de que pues hay algunos oficiales que si son medios mamoncitos pero bueno entonces consul su visa ha sido aprobada que se divierta visitando a united states of america tú ya fuiste a la entrevista por favor compártenos su este su experiencia porque así la gente ve los comentarios y te invito a ti de que cuando veas este mis vídeos por favor ve los comentarios porque te ponen consejos te ponen experiencias y te nutres mucho porque así la cagas menos o sea la riegas te equivocas menos en la hora de la entrevista ya vas un poquito más preparado o más preparada entonces es muy importante que también nosotros mismos como comunidad digamos y saben que no hagan esto ella a mí me pasó esto esa me que aquí les da mi experiencia no lastiman a nadie ok solamente les quiero ayudar de verdad quiero que que obtengan la visa de turista y no me importa que lo que van hay algunos ustedes de que si quieren obtener la visa de turista para visitar a su papá que lleva ilegal más de 30 años y no se puede de verdad entonces lo entiendo hay algunos de ustedes de que van a ir a trabajar por su situación económica lo entiendo ya después vamos a hablar de eso entonces no hay que juzgar pero si te voy a decir algo la visa de turista yo le digo una visa de lujo no es importante si ustedes quieren a trabajar hay una visa para trabajo si ustedes quieren estudiar hay una visa estudiante si tú estás comprometida o prometido con con tu pareja que vive en eeuu que es ciudadano o permanente existe una visa especial que ya sea en la k1 o la k2 también existe la forma y 130 para que tú puedas peticionar a un familiar para que venga a eeuu de una forma legal y pueda vivir en eeuu de una forma permanente solamente en tu núcleo ok por ejemplo si tú eres papá puedes peticionar a tu hija o a tus hijos si tú eres hija puedes peticionar a tu mamá o a tus hermanos y si tú eres este pues sí solamente es el núcleo papá hijos hijos a papá este no puedes peticionar así como de que a mi prima no mi tía no debe de ser así por 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 hermanos hermanas o papás a hijos entonces solamente les quería decir eso y también por favor regálame su like que es muy importante para que nuestra comunidad crezca porque así youtube va a decir ok este vídeo si les se la están pasando muy bien está informando bien chingón deja lo distribuyo más entonces por favor si les ha sido útil este vídeo por favor solamente regálame su like y espero la verdad que obtengan su visa más adelante voy a hacer la continuación de este este contenido para que vayan más preparados y es contenido referente a este lo que la gente pues propone que hagas y que no hagas y hasta ahí dispalarte baby bye bye